Señor Knightley, ¿ha debido de ser un paseo espantoso? No, hace una tarde preciosa. Pero todo debe de estar húmedo y sucio. ¿Sucio, señor? Mire mis zapatos. Ni una sola bota. ¿Cómo se encuentra? He venido a desearle lo mejor. ¿Lo mejor? Oh, la boda. Qué día tan terrible. ¿Y cómo se portaron todos? ¿Quién lloró más? Nos comportamos de maravilla. Nos pusimos nuestras mejores galas. No hubo lágrimas ni caras largas entre los asistentes. Acerquen un poquito el guión, o el señor Knightley tiene frío. ¿Y qué hay del señor Frank Churchill? ¿Es tan apuesto como su padre prometió que sería? ¿No asistió? No asistió. ¿Qué hay del señor Frank? ¿No asistió? ¿Qué hay del señor Frank? ¿No asistió? Gracias.